Novartis, salud animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, salud animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del calicus. Novartis, salud animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Novartis, salud animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, telefónica del sur. Hoy se suman un nuevo auspiciador a nuestro programa, asesinas yanquiwe de Medinger hermanos, las asesinas más ricas del sur, así que le damos la más cordial bienvenida. Junto también a Novartis, salud animal, complejo turístico pangal y gimnasio Iron Gym. Vamos a comenzar con buena música, como lo hacemos de costumbre, con un grupo chileno, ellos son de salón, un tema que se llama Te mueres, y luego vamos a tener una gran conversación con nuestro invitado de hoy y nuestro programa de hoy se llama Yo fui narco, porque vamos a hablar con alguien que estuvo involucrado en el narcotráfico y nos va a contar su historia. Así es que espérenos, después de esta canción conocemos la historia de Horacio Gamboa. ¡Gabboa! 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 Te puedes preguntar, que cómo fue el final, si yo recuerdo algo más. La misma situación, y el mismo corazón, que ya no puedo más. Y hoy te tiene la razón, te quiero ayudar, y tú me dices que no. Siempre hablaba del final, y ahora te mueres por volver, y echaré tiempo atrás. Y el sueño es así, y provocando esto de ti. Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder. Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder. Y ahora me dicen una verdad, como no es que acabe. Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder. Ya no aguantas el dolor, solo te mueres por volver, y echaré tiempo atrás. Y ahora te mueres por volver, y el silencio no es perder. Y ahora te mueres por volver, y yo no sabes dónde estás, y dónde puedes descansar. Eh, hoy te quiero ayudar. ¡Gracias! 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 Hotel LeRève, por su excelente ubicación, te da la posibilidad de caminar por un barrio tranquilo, lleno de entretenciones y a pocos minutos del centro cívico de la ciudad. Ven y maravíllate de la elegancia y de nuestro excelente servicio y calidad. Te esperamos. Muy bien, ahí teníamos a De Salón con el tema Te mueres, siempre le estamos dando también cabida a los grupos nacionales en nuestro programa Luz Verde Bueno, nuestro invitado de hoy es un un hombre que estuvo involucrado en el narcotráfico y vamos a conversar con él nos está dando esta entrevista por lo menos en el sur exclusiva a nosotros, así que muchas gracias Horacio por compartir este programa Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias a ustedes Bienvenido Horacio Y bueno, interesante el tema que vamos a hablar hoy porque ha estado en boga tanto con las con las series, con las películas, todo lo que es el narcotráfico y tú estuviste en el narcotráfico fuiste el narcotraficante y la verdad es que muy pocos se atreven a contar la experiencia de vida que tuvieron ya sabemos que ya está todo saneado con la justicia y todo y hoy están escribiendo un libro que se llama Yo fui narco Así es Muy bien, gracias Pero fundamentalmente el hecho de hacer público esto enganchándome con lo que tú me acabas de decir tiene un sentido fundamental y el sentido fundamental es que toda la experiencia y el conocimiento que pueda tener una persona que quiera que sea en la medida que se lo guarde ese conocimiento no tiene ningún valor Correcto Y lo importante de esto de mi experiencia y yo por eso estoy sentado aquí y por eso me he decidido a hacerlo público es evitar o por lo menos ver o que le sirva alguna persona que se quiera involucrar en el tema que no lo haga y eso es lo que vamos a conversar ahora ¿Por qué no lo debe hacer? ¿Por qué no debe hacerlo? Claro Yo lo hice por las lucas Yo lo hice por la plata Yo lo hice por la plata porque la plata que a mí me ofrecieron para poder hacer en ese momento lo que los colombianos pretendían hacer a través de Chile porque era un pasillo era muy buena plata y yo no no le dije que no a esa plata y yo opté por hacer por tomar la decisión de involucrar ¿Cuál era tu promesión antes de ingresar al narcotráfico? Piloto comercial Piloto comercial Sí ¿Se asoció algo el ser piloto comercial con esto? ¿Por ahí fue el contacto? Obviamente porque ellos necesitaban en Chile a una persona primero que hiciera una planificación de vuelo porque había que hacer una planificación de vuelo había que traer dos aviones Cheyenne turbohélice desde Paraguay hasta Caldera con 500 kilos de cocaína cada uno dos veces para poder hacer 2000 kilos Ya y eso involucraba compra combustible bomba hay que saber de aviazón para jugar en eso correcto una persona que no sepa aviazón no puede estar a planificar esos vuelos que íbamos a hacer ¿Cuál era la ruta para ingresar esta cantidad de estos 1000 kilos en caballos? La ruta era salíamos de una hacienda en Paraguay en la frontera con Argentina cruzábamos todo Catamarca toda la provincia de Catamarca la cordillera aterrizábamos en Caldera se bajaban los 500 kilos de cada avión cargábamos combustible y los aviones se iban de vuelta y yo me quedaba con la coca con los 1000 kilos aquí ¿A dónde se iban a distribuir esos 1000 kilos? En Europa Perfecto En Europa La idea era llegar a Chile sacarlos ingresarlos por Caldera y traerlos a Puerto Montt A Puerto Montt A Puerto Montt A Puerto Montt porque se iban a ir en contenedores con salmón Todo planificado y todo todo planificado Todo planificado Todo planificado Todo estudiado Todo ¿Cómo comienza tu relación con los narcotraficantes? ¿Cómo comienza tu relación con ellos? ¿En qué momento? Bueno yo fui consumidor de cocaína muchos años Ahí había una relación ya antes Obviamente Ahí ya conocías ya te soltáis con el medio Yo fui consumidor de cocaína como fuimos en su momento muchos amigos míos y gente en Chile que hoy día es un poquitito apretado digamos fuimos grandes consumidores todo Ya y ellos te contactan también por esa vía ¿Cierto? Y la reunión ¿Dónde se realiza? Ah no pero eso es otra cosa tú me estás diciendo cómo partió la relación la relación con el narcotráfico mío digamos partió siendo como consumidor después yo dejé de consumir Ya yo dejé de consumir y estuve hace muchos años que no consumo Cuando tú trabajas con ellos ya no consumías No cuando hicimos es que no se puede Y es paradójico eso porque me contabas ¿Cierto? y conversábamos con Horacio que muchos de los capos de los narcos no consumen Ninguno muy pocos ninguno por lo menos en el grupo que yo estuve en el grupo de capos que yo estuve metido ninguno consumía Ahí no había ninguna posibilidad de consumir El que consumía estaba afuera Porque un consumidor no sirve No sirve No Imagínate un gallo duro tío ¿Tú sabés lo que le pasa a la gente que consume un gallo? No Sí De todas maneras Entonces No es un gallo Y aparte que hay un riesgo para los embarques también Pero absolutamente Absolutamente ¿Se lo comentaste a tu familia en alguna oportunidad cuando ya? Imagínate cómo podiste darle a tu mujer a tu pareja que vivís con era mi mujer vivíamos juntos ¿Cómo le podía tapar yo los viajes a Colombia repentino? Aparecían algunas lucas colombianos que llegaban Entonces no italianos ¿Cómo lo tomaron? ¿Quién? ¿La familia? ¿Qué di? Bueno en la que era mi mujer en ese tiempo ¿Se entusiasmó con las lucas? Absolutamente Por supuesto ella maquineaba para que la cosa funcionara Correcto Esto es como una película muy famosa que se llama El vendedor El vendedor se llamaba aquí y él traficaba pero armas Entonces cuando la esposa y la familia lo descubre en la mesa la señora le dijo tengo que decirles niño a sus hijos que su padre es un asesino porque trafica armas él vende armas y con esas armas mueren mucha gente y él muy sabiamente inteligentemente se para le dice ¿No trafico más armas? ¿No vendo más armas? No porque eres un traficante esto no se puede hacer está muriendo gente inocente por culpa tuya Perfecto le dijo pero desde mañana usted no tiene más el Mercedes Benz los niños no tienen más la educación que tienen a la niña se le quita el jeep el joven ya no tiene más auto y nos cambiamos a un departamento más chico ¿Qué tal? Entonces muchas veces uno dice claro las lucas las lucas así que la señora en ese momento no lo tomó dijo no 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 todo adelante nomás y si bueno y siempre fue conversado que si llegaba a haber un problema o lo que fuera ella tenía que hacerse cargo de ver la posibilidad de sacarme o yo había que arpegar adentro cosa que no sucedió vamos a llegar a eso vamos a llegar a eso ¿Cuántos kilos internaste realmente a Chile? Siete siete sí es que espérate hay dos etapas en esto ya una es la etapa que yo me involucré con los colombianos que me contactaron para poder hacer esas planificaciones de vuelo y en segundo lugar sacar esa tonelada que iban a ser dos toneladas a Europa eso fue toda una etapa que fue relacionada con los colombianos que no tienen que ver con la segunda etapa ya porque hay otra etapa más esa fue bueno la etapa con los colombianos la reunión comienza todo esto en Iquique en Iquique y de ahí se empieza a que estar todo lo que tú me estás así es después de esa reunión en Iquique me invitaron a Colombia ya fui a Colombia ¿con Lucas? con Lucas sin Lucas pagado en Iquique todo pagado ahí tiene pasaje y cinco mil dólares para el bolsillo para que en esto tú no podías andar pato no y si te estás metiendo ya con un cartel no tenía nombre este cartel no era un cartel de nombre pero si tú te estás involucrando con gente ya pesada en el tema tú no podías andar pato Patricio Patricio yo a veces le hago honor a mi nombre todo le hacemos honor a tu nombre no te lo olvides y es que al llegar allá te presentan a esta persona porque acá fueron puro contacto no mira yo cuando llegué a Colombia llegamos a Bogotá yo iba con este amigo mío del norte llegamos a Bogotá y estaba este hombre que yo conocí en Iquique con el otro pero ahí se demostró quiénes eran ¿cachai? el tipo que yo conocí los dos colombianos que yo conocí en Iquique uno era jefe y el otro era guardaespaldas era custodio ¿me entendí? y nos estaban esperando en el Dorado en el aeropuerto de Bogotá nos llevaban a un hotel que se yo nos invitaban a comer ese día salimos con ellos y después conocimos al patrón al hombre al hombre lo vinimos a conocer como cuatro días después ¿sólo te puede referir a él como el hombre o como el patrón? no te voy a dar ningún nombre ¿hay miedo detrás de eso Horacio? no no porque yo nunca sabía a nadie yo nunca nadie puede decir que está preso por culpa mía o que estuvo preso o que tuvo un problema por culpa mía relacionado con esto porque yo nunca he nombrado a nadie estas personas ya están presas entiendo que están presos en Estados Unidos en Estados Unidos sí está por lo menos a 30 años porque cuando estábamos tú antes que empezara el programa tú me preguntabas si era muy difícil salirse exacto ¿cómo salirse? si en un momento determinado tú así ya comienza toda esta etapa de trabajar con ellos ¿cómo cómo cómo puedes decir no sabes que yo voy a hacer dos embarques nomás voy a ganar esta lupita no ya no podía hacer eso no eso no lo podía hacer ellos dicen no señor usted ya es que no si no es cuestión de que ellos digan o no digan tú tú estás y tú que si tú te involucrás en esto te van a desenterrar a tu abuelita como Pablo Escobar igual es que no podís tú tenís que cachar que no podís si estáis jugando con fuego no podís si te retiráis le echáis mercina no podís retirar necesitaba ¿sabís por qué no te podís retirar? por lo que sabes por lo involucrado que estás si ese es el problema ahora yo pude hacerlo yo tuve la suerte de poder hacerlo porque cuando yo estaba estábamos preparando esta operación y yo estaba en Brasil estaba en Sao Paulo con un piloto brasilero que era el piloto jefe que íbamos a hacer todos estos movimientos yo estaba en Sao Paulo con él y cayeron todos los precios en Colombia y yo Sao Paulo cuando me dijo eso hubo un momento que yo dije oye a mí me van a matar estos años aquí este brasilero me van a matar porque ¿por qué pueden pensar que yo no podría haber sido el que sabió? era perfectamente posible que yo hubiera hablado ¿o no? no lógico pero ¿por qué no? hubo mucho miedo en ese momento ahí tuve mucho susto ahí tuve mucho susto mucho susto son tan estas personas sobre todo los capos o aquellos con los que tuviste que tratar ¿son como atemorizantes? no 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 son personas con las que tú puedes dialogar tranquilamente absolutamente pero no te dan la confianza suficiente como para que uno pueda una relación de amistad con ellos por eso mira yo con el con el que yo conocí de Kike que era jefe que era uno de los manos derechas del patrón del hombre ok yo con ese hombre tuvimos muy buenas relaciones y mucha confianza mucha confianza no había ningún problema con él era un gallo abierto era un libro abierto y conmigo fue muy decente muy caballero y el patrón ni hablarse el patrón era medio aristócrata en Colombia era de cuello por más del hombre no era un no era un patipelado que un mágico como le dicen los colombianos ¿el narco ostenta de su riqueza lo de su dinero o no se puede? ¿el narco emergente si pues que necesita en la población mostrar lo que tiene que se yo el que hace más el trabajo sucio exacto pero el el que nació en Punita de Oro como el caso de este hombre que yo conocí en Colombia no tenía ninguna necesidad de hacer ningún aspaviento no era ostentoso vivía como príncipe pero la gente ya lo conocía viviendo como príncipe de toda la vida no es como el que de repente está en la bicicleta aparece después en un Porsche así a ese le dicen mágico claro a ese le dicen el narco protege mucho a su gente el patrón digamos a su entorno sí por supuesto pero si uno de ellos le llega a fallar se muere se va para el otro lado y se va a él se va al perro se va al gato se va a la abuelita si la abuelita está muerta la desentierra y se la vuelve a matar ah no así es la cosa sí por supuesto tiene que haber una cierta fidelidad hacia él por supuesto por eso te digo que salirse es complicado es muy complicado a mí me escupió el sistema porque si no hubiese sido así yo habría quedado metido a él ahora a mí me pudieron detectar y me pudieron y me pudieron meter preso cuando me metieron preso casi un año después de todo esto fue porque la policía anduvo un año de charmeo sin que yo supiera yo no tenía idea que andaba la policía de charmeo y la policía venía de charmeo desde esa reunión en Iquique o sea ya había un precedente ya sé como la policía voy a robar una frase tuya que dijiste en alguna oportunidad tú saliste de Colombia con una estampilla de esa reunión de esa reunión ya claro la estampilla significa que ya estaba estaba con un caño metido atrás con un chip para poder para ponerlo en términos modernos tú me hablas me hablas de muchas Lucas Horacio ¿cuánto ibas a ganar tú con esta transacción si se hubiera logrado? si se hubieran mandado los 2.000 kilos yo me ganaba 5 millones de dólares 5 millones de dólares sí esa era mi plata por embarcar 2.000 kilos de gogaina ellos te dijeron en alguna oportunidad señor Gamboa usted nos embarca estos 2.000 kilos nosotros le pagamos los 5.000 o sea los 5 millones de dólares y hasta aquí llega su pega o con eso ya que ha amarrado definitivamente para seguir no ahí estaba frito porque en el momento que yo recibía los mira yo ni siquiera que hubiera recibido los 5 millones de dólares todavía el solo hecho de yo haber recibido los primeros 1.000 kilos de cocaína en caldera ahí ya estaba frito ahí ya no había vuelta atrás a partir de ese momento no había vuelta atrás pero no llegó ese momento si hubiera llegado y me hubieran encarcelado quizás estuviera preso en Estados Unidos sería otra la condición bueno vamos a conversar después de la siguiente pausa comercial que tenemos con mucho gusto bueno estamos conversando con don Horacio Gamboa él fue narco del traficante y es bueno lo hice sin ningún estafujo es bueno porque le da una lección de vida a la gente que la piensa esa es la idea esa es la razón y también vamos a comentar obviamente que todo esto va incluido en el libro gracias así que hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos con esta historia yo fui narco con don Horacio Gamboa aquí a través de las pantallas de verde cerca de televisión en la señal 33 de Telefónica del Sur espérenos ya volvemos que interesante la conversación Novartis Salud Animal es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país Novartis Salud Animal ofrece medicamentos vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del Calicus Novartis Salud Animal es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja Novartis Calidad Suiza para el salmón chileno Calidad Suiza Calidad Suiza Calidad Suiza ¡Santiago con otros ojos! Disfruta y conoce Santiago con otros ojos Ubicados en la comuna de Providencia Hotel Le Reve te invita a sorprenderte Con su belleza y estilo francés Excelentes habitaciones con vista al jardín Balcón y terraza Hotel Le Reve por su excelente ubicación Te da la posibilidad de caminar por un barrio tranquilo Lleno de entretenciones Y a pocos minutos del centro cívico de la ciudad Ven y maravíllate de la elegancia Y de nuestro excelente servicio y calidad ¡Te esperamos! Muy bien, estamos de regreso Para seguir con nuestro interesante invitado En el día de hoy, Horacio Gamboa Quien ha escrito un libro que se llama Yo fui narco Que es la historia de él, ¿cierto? En el narcotráfico en Colombia Con gente ahí realmente cruda Como dicen algunos Vamos a conocer a Asesinas Yanquibos Imagino que sirve Me encanta La exquisita Muy buena Son las mejores del sur de Chile Sin duda Así que un saludo para Asesinas Yanquibos De Medinger, hermano Conozco Ecuador en la carnicería que tenían ahí en Chile Muchos años Con Don Hernán ahí Lo hemos tenido invitado también acá En la desembocadura del río Mojín Está también el complejo turístico Pangal Visítelo cuando pueda Visítelo ahí en la página www.valneariopangal.cl Y para mantenerse en forma Así como estoy yo Vaya a gimnasio Iron Gym Que llena de salud y energía tu vida En el centro de eventos Punto de Quiebre en Puerto Vara Ruta 5 Sur Kilómetro 1008 Volvamos entonces con Horacio En el día de hoy Yo fui narco El libro ya está El libro está en una editorial En este momento En estudio Vamos a ver Si es editorial Tengo un compromiso con ellos De no mostrar el libro A nadie más Y Yo te había pedido el manuscrito Pero no todavía no se puede No Tengo un compromiso con la editorial De no mostrarlo Hasta que ellos tomen la decisión Si lo van a publicar En el libro Yo fui narco De Horacio Gamboa Solamente Extracta lo que Tú viviste Tu vivencia Y solamente está tu nombre O figura el nombre De alguno de los De los narcos Con los que trabajas Te gustaría No Ningún nombre No Ningún nombre No Ningún nombre Solamente la experiencia de vida Solamente la experiencia de vida Las personas Están descritas Pero no nombradas Veamos cómo fue el proceso Cuando Te pillan Nos quedamos sin los 5 millones de dólares Yo estaba en Brasil ¿Qué pasó? Yo estaba en Brasil Como te conté Estábamos preparando Un vuelo en seco Un vuelo vacío Que era hacer Íbamos a hacer Paraguay Caldera Y me tuve que volver Como te dije Porque Él abortó todo En ese momento Que fue lo que yo te conté Que tuve mucho susto Yo creí que me iban a matar Ese día Porque yo llegué Un día a las 4 de la tarde Y al otro día A las 9 de la mañana Me iban a pasar Oscar ¿Tú eres el piloto del avión? No ¿Más un copiloto? No, no, no Yo no era el piloto del avión Yo no iba a volar ninguna vez Yo estaba planificando los vuelos Con los vuelos ¿Como tu experiencia como piloto? Obviamente Y yo le estaba dando todo el apoyo en tierra Allá perfecto Además yo sabía cómo entrar a Chile Sin que detectaran los radares El año 96 No había Fin del 96 Principio del 97 No había la radarización que tiene Chile hoy día Hoy día Chile está Radarizado completo En esa época no tanto ¿Qué aviones utilizaban? Piper Cheyenne Turbo Elyse Ya Y traíamos 500 kilos de cocaína En cada avión Nada más Porque el resto del peso Del avión Que ese avión puede gastar Bastante más que eso Eran solamente combustible Porque era un vuelo muy largo A muy más altura O sea de mucho consumo de combustible ¿Cuánto es en volumen Mil kilos más o menos de cocaína? Porque esto Tengo entendido que la prensan Mil kilos de cocaína Caben Un volumen En esta Aquí están Ahí están Ahí tenemos mil Sí Son mil paquetitos así De kilos Se prensa La coca se prensa O sea No es tan grande el volumen Como para Camuflarlo en el avión O sea En esos aviones No tenía por qué Venir Camuflarlo No porque ya Definía la ruta Todo eso era ilegal Ahí no había No había No había Controles de ningún tipo El aeródromo de Caldera Es un aeródromo Que no tiene control Ya Vimos la posibilidad De haberlo hecho En Torgoi En Caldera Incluso en unos aeródromos Más al norte Pero ahí no había control No podía haber control Aquí se iban a camuflar Porque aquí iban a caer En 20 toneladas de salmón Han hecho un corte Ah se iban ahí En los salmones Claro Obvio Bueno Entonces en Brasil Como yo te dije Tuve que salir Corriendo inmediatamente Al aeropuerto Me fui a dejar Este mismo brasilero Y a mí me dio mucho susto Yo creí que me podía Incluso me podía haber matado Y me dejó en la mitad Un estacionamiento Porque él también Estaba muy Yo creo que él estaba Más asustado que yo ¿Le pasaron armas En alguna oportunidad? No 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 Pero para qué No era necesario No, no era necesario Para qué Andaba con autos Tristados en Colombia Con UCI Con AK-47 Con pistola CZ Ahí Todo Ahí Pero Pero en ningún momento Me dijeron Oye Toma He tenido Sabido usar un arma Sí Pero si andaba Con otras personas Que si estaban preparadas Pero por supuesto Por supuesto En Colombia En esos años viejos Entre el secuestro La guerrilla Y todo Tenía que andar Muy preparado Si no estabais frito Sigamos con el relato Tenía asustos Me bajé en Berino Llamé por teléfono Y me contestaron No había pasado nada Mi casa estaba quieta Pasaron unos meses Y no pasó nada Llamé a Colombia Y me dijeron Que estaban todos presos Y no había nada Y si había algo Algún día Se iban a complicar conmigo Pero el grupo El grupo completo Estaba en Estados Unidos Preso Y te dejaron Librecito Y que ni Igual estuve Para qué te voy a decir No te puedo mentir Que debo haber estado Por lo menos Unos dos o tres meses Durmiendo con unos Fabián Me imagino Claro Porque nunca se sabe Incluso pensé Pensé cambiarme de casa Pensé Siempre estuve nervioso Porque Oye ¿Qué sabe uno? En esas cosas Pero sin embargo Había una carta Bajo la manga Siempre hay una carta Un plan B Un plan B Para salvarte tú también Claro Lo que pasa Pero esa como ¿Tú adquiriste 250 euros? No No Mira ¿Fue en sociedad con otra persona? Fue en sociedad con otra persona ¿Pero fue paralelo A lo que estabas haciendo Con los No 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 Pasó un tiempo Ya Ah ya Pasó Y una de las personas Que estaba Que no estuvo en esa reunión Pero que Tú dijiste Ya que están los otros precios Voy a hacer el negocio Yo Bueno Oye Y era bueno Porque íbamos Apareció un argentino Ya Que no tenía ni uno ¿Cómo se hace? Ah ¿Cómo se llamaba? No 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 Como socio No 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 Esta Argentina apareció Buscando una línea ¿Qué es una línea? Una línea Una rayita de coca En la mesa Eso es lo que te gustaría a ti No 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 Es una línea Limpia A donde tú Puedes llegar Con coca Podía ser Podía ser que pasara Muchas posibilidades Y este argentino Tenía Posibilidades de conseguirse Crédito Para poder adquirir coca Y a su vez Tenía los compradores En Italia Pero no tenía la línea En Chile Ya Y un conocido mío Tenía la línea O sea Le dijo Oye Yo tengo este hombre Y tiene esto Y ahí nos juntamos Y convenimos en hacer 250 kilos Que era para lo que nos daba En ese momento Yo tenía salmones aquí Tenía la persona aquí Tenía todo listo acá Para poder hacer Lo que íbamos a hacer Con los 2000 kilos Y le dije a esta persona Oye le dije Podemos hacer esto Muy artesanalmente O sea Inteligentemente Como falló el otro proyecto Ese mismo proyecto Lo tomaste Para hacer acá Los 250 kilos Los 250 kilos Claro porque estaba todo hecho Estaba todo listo Y la persona de acá Me dijo Upa Al tiro Empezamos Esto fue un movimiento Como te digo Absolutamente artesanal Y No había plata No teníamos plata para hacerlo Entonces hubo un momento Que Había que mandar De alguna manera Goca Italia Para poder hacer plata Nos pagaban 40 mil dólares El kilo Porque estamos hablando De Goca De un 90% pureza Era Filete Filete La buena Entonces La única posibilidad Que había Para poder financiar La plata Que nos faltaba Que eran alrededor De los 250 mil dólares Era Era Llevar Unos 10 kilos O lo que pudiéramos Para allá Para podernos Volver con esa lata Para poder Hacer la internación De los 250 Pagar todo lo que había Que pagar en Chile Los salmones Y la rienda 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 Y poderlo mandar Y poderlo mandar ¿Tú por cuánto entonces? A mí En ese momento Empezamos a ver Quién la llevaba No teníamos Quién la llevara El argentino No podía Porque tenía antecedentes O sea Era un hecho Que si la llevaba El argentino Para allá No agarraban De una De una Así que la tomé yo Y dije Yo la voy a llevar ¿Cuánto tiempo? Yo no tengo antecedentes Siete Siete Yo no tengo antecedentes Yo no tengo Por dónde A mí me pueden agarrar Lo que yo no sabía Es que la policía Estaba hecho en medio Permanentemente Porque la policía Es muy eficiente En eso Ya dije yo Yo voy a tomar Estos siete kilos Y el 16 De diciembre Del año 97 16 de diciembre En ese momento Nos podían pagar 50 mil dólares El kilo Porque era 16 de diciembre Tenían La fiesta El fin de año La baja Se iba a vender A mejor precio A mucho mejor precio Además que Esa coca No la jalaban En Europa Se la inyectaban Por eso tenía que ser De esa pureza Y de esa calidad Porque los gallos Se la pinchan No la jalan No la jalan Y agarré los siete kilos Y me fui al aeropuerto Yo sabía Esa día en la mañana Que estaba preso Es increíble Como uno intuye ¿Ah tú intuías Que algo te iba a pasar? Sí ¿Sí? Sí Y agarré esos siete kilos La maleta Hice yo La maleta Que se yo Todo lo demás Hice un muy buen empaque Y llegué al counter Había tres personas O dos personas Delante mío Miré para mi lado izquierdo Hay un gallo eterno Que estaba parado ahí Y acá al lado derecho Había uno De Blue Jeans Es más a Sport Estaban ahí Pasó un gallo Seguían ahí Pasó el otro Seguían ahí Me tocó a mí Quedarme en la línea Esperando un counter Para ir a checar ¿Tú ya lo habías Sapeado como Claro Ya que estaba hablando El narcotráfico Yo sabía que eran ratitos Yo sabía que eran tiras No me caía ninguna duda ¿Y? Digamos adelante Nada más po Estaba en la línea Sí Bueno ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? Ya estáis jugados Si ya llegó un momento Que no puedo invarte Y jugamos Tenéis que jugar Hasta la última consecuencia Llegué a la línea Nada de entregarse tan fácil No Llegué hasta la línea ahí Y veo que se me acerca el de Terno El de Terno Y venía En un momento Yo cuando lo tenía Cerca, cerca Se empezó a abrir la chaqueta Y tenía la cadena esa Con que cuelga la Aquí Con que cuelga la tifa La tifa La cuestión De margen La identificación Exacto Me la mostró así Completa y me dice Horacio Garbón Sí le dije Investigaciones Me acompaña Nos acompaña Y el otro venía Y otro más de allá ¿Qué vaya a hacer? No te vas a poner a correr Y vas a hacer un show En el aeropuerto Ahí ya estáis Pesqué tu maletita Y te fuiste con lo callo Y la maleta Venía con Nos la con buflete Piendo Pero no importa Estos gallos Ya está ya En ese momento En ese momento Los gallos no sabían Que yo tenía 7 kilos ahí Ah no No Y entonces Porque habían estado Tres o cuatro días Tres días antes Dos italianos Y el argentino Y los querían a todos Y yo caí solo Y con esos 7 kilos Porque se habían ido Un día antes Se habían ido Un día antes A Europa Y yo hacía Santiago Madrid Roma Mira Bueno Pero Fíjate en el detalle Cuando caí de eso Porque terminamos La historia Bien Sí Partí para abajo No se yo Estaba el jefe de Interpol En esa época Que era un tremendo policía Un prefecto Un hombre mayor Un tremendo policía Un tremendo policía Y yo negocié con él Ahí mismo En el aeropuerto Antes que me llevara Al cuartel Ahí mismo negociamos Me dijo Mira a vos Aquí en el cuarto En la pieza Están todos los canales De televisión Todas las radios Todos los diarios Tienen hambre De noticias ¿Sabes qué hay un tremendo aquí? Por droga Así que ¿Qué hacemos? ¿Me colaboráis? Y yo No te Y nunca te ven Sí No exponer Nunca le van a ver Nunca van a hacer Que estés aquí O si no me colaboráis Nos vamos a pasar Le colaboro Conversemos Listo Para el cuartel Y me llaman al cuartel En los cinco días Comunicados Ley antigua O sea Procedimiento penal Antiguo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años Te dieron? En ese momento No me dan nada Pero en ese momento Que he detenido Venía la condena Me llevaron a Iquique Yo estuve en Iquique Nueve meses Y dos meses Y algo En la penitenciaria de Santiago ¿Cuánto tiempo real Estuviste preso? Unos diez meses Y fracciones ¿Cómo fue eso? ¿La cárcel? Duro Duro Pero Ahora La cárcel de Iquique Pero En Cancún ¿Te metieron Con el trofeo completo? No 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 Cuando llegáis detenidos Obviamente Caís a la calle 1 Ya Que es la calle ¿Dónde están los primerizos? Ajá Ya En Iquique La calle 1 Además está lleno De gallos Que no podían Mezclarse con la población penal Estaban aislados Por tráfico La mayoría Por safeo Algunos Algunos Pedófilos También Estaban En la calle 1 Ahí En Iquique Pero después estuve En el pensionado Y jamás Tuve ningún problema Con O sea Estuve La verdad Es que La cárcel de Iquique En Cancún Es un resort Al lado De la penitenciaria de Santiago Ya Un resort La verdad La penitenciaria de Santiago Te la encargo Eso es frau Y ahí estuviste dos meses Pero Inauguré los módulos A mí me mandaron Porque gendarmería Te clasifica Ya Yo además estuve en la escuela militar Tengo un pasado militar Fuiste Compañero de Ricarte Soto De Ricarte Soto Entramos junto a la escuela Con Ricarte Entramos junto a la escuela Yo le Siempre fuimos muy amigos Y nos quisimos mucho Con Ricarte La delantera Nomás nos lleva Allá me encontraré con él Afortunadamente No fue No fue con una bala No No fue con una bala Quizás haya sido peor ¿Eh? Porque sufrió Ricarte Con el Con el Con el De todas maneras A lo mejor una bala Por eso te digo Menos dolorosa Yo creo Pero hay una Hay algo que Me llama mucho la atención Y que es una historia Que quizás a usted Le va a llamar la atención también Que es parte de la historia De Horacio Que también me imagino Que va a estar incluido En el libro Que cuando a ti te toman Preso Te toman detenido Pasa ese tiempo Y resulta que Tu ex Mujer Tu ex señora Se empareja Con el detectivo Que te tomó preso Así es Cuéntame eso Bueno eso yo Es poco lo que te puedo contar De eso Yo no estaba Yo no estaba Yo estaba preso Pero que increíble Pero como la conoció Como llegó Como se conocieron Porque Cuando Cuando empezaron Los interrogatorios Conmigo Volviendo Al día Que caí preso Y esos cinco días Que estuve incomunicado Te cuento una anécdota Por ejemplo Una cosa que pasó ahí Yo Diré A un gallo Y dije Yo este gallo Lo conozco Uno de los policías Yo lo conozco Lo conozco Lo he visto En alguna parte Donde lo he visto Este gallo Si yo lo conozco Lo conozco Lo conozco Y a ese gallo Un día Estábamos en Roma El argentino Cuatro italianos Y yo Almorzando En un restaurante En una colina Que se ve Todo Una cosura Un parrón Y de repente Yo vi un gallo Que hizo un movimiento Raro Yo dije De rojo Fue un Chispazo Y fue Un movimiento Raro Como me estaba mirando Que se ve Como que hubiera Guardado algo Se hizo el leso Y era uno De los que usted Hacía Pero si estaba ahí Sacando las fotos Por eso que Imagínate En un momento Le dije No, no Yo soy italiano No los conozco Que se yo Porque uno trata De defenderse un poco Y me tiraron Me empezaban a tirar Las fotos En el restaurante Con los italianos Ese gallo Ese policía Fue el que Andaba a estar Mío en Italia Por eso te digo Que sabían todo Bueno ¿Qué pasó? Yo Mi mujer me fue a ver Mi ex mujer Me fue a ver Eiquique Pero me fue a ver Porque A mí me encantaron Un furgón Que yo tenía Porque yo tenía Un negocio De banquetería Que trabajaba con ella Trabajábamos juntos Y me encantaron Un furgón Y para poder devolver Ese furgón Ella tenía que ganar Además A mí nunca me creyeron Que ella no sabía Ellos sabían Que ella sabía Pero como negociamos Que yo le iba a dar Toda la información Que yo tenía A la policía Pero ellos No tocaban mi casa No había allanamiento En mi casa No se metían Con mis hijos Nada Ella tuvo que ir Y fue Ahí Ay mi amor Que se yo Yo te voy a ayudar A salir Nunca No olvides Ya Y ahí A la vuelta A la vuelta Sería la típica De todas las mujeres No No Me disculpan Las mujeres Si hay algunas Que son No Oye Yo 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 Tengo Un gran cari Un gran amor A las mujeres Yo también De hecho Tengo un patrimonio Precioso De 12 años Con una mujer preciosa Que me acompañó Durante toda Esta época ¿Tú ahora estás Emparejado nuevamente? Hace 12 años Ah que bien Con tus hijos De tu ex mujer Me dice que hace 10 años Que no lo es Si 12 años Ya que no lo es 12 años Que no lo es Pero por decisión de ellos Por decisión tuya Por decisión de ambos Por decisión de la madre De la madre Tu sabes que Ahora saca Tienen la mayor Es que yo me casé dos veces con ella La mayor tiene 33 Después tengo uno de 22 Y uno de 20 Porque ellos perfectamente Pueden decir No yo quiero ver a mi papá Pero obvio Pero tú sabes que Recién en la justicia chilena Recién Se acaba de aceptar Que hay una figura Que se llama Alienación parental Que es uno de los dos progenitores Que envenena a los niños En contra del otro Correcto Y más aún en este caso Que para ellos Pero esa fue la sinvergüenzura Porque En el fondo Ella sabía que no lo debió haber hecho Pero como estaba el policía Metido por mes Fue un queso No lo fui nunca más Bueno ahora La condena salió Y tú te fuiste El año 2003 me condenaron Cinco años después Y chao Yo no voy a volver a la cárcel No Ni cantando Y te fuiste a Argentina Argentina Regresaste después Regresé el año 2004 A Chile Y a mí me condenaron En el 2003 Regresé en el 2004 Y en el 2005 Me tuve que ir de nuevo Porque ahí Yo nunca salí en el diario Nombrado Ni en la prensa Ni en la televisión Ni en ninguna parte Por la negociación Que yo hice Con ese prefecto Y con el juez Las apariciones de ahora Tuya Y tu libro Más en un En otro canal de televisión Es porque tú lo decidiste Por supuesto Pero el año 2005 Saltó El escándalo De mi ex mujer Con el policía Ya Horacio Una interesante conversación Yo creo que Da para mucho más Lo volverías a hacer ¿Qué cosa? De volver De volver a involucrar En la cotación Nunca más Nunca más Nunca más Y te vuelvo a repetir ¿Qué le podemos decir? Que este testimonio No tiene otro norte Que le sirva a alguien Obvio Hay muchos que a lo mejor Nos están viendo Y con la desesperación De la falta de lucas Que no lo hagan Que no lo hagan Así que Te dejo las cámaras Para que le No, es un problema tremendo No se puede Es solamente Perder Yo le recomiendo No se lo recomiendo A nadie Todo lo contrario Y Hay sufrimientos Y pérdidas De por medio Años que se pierden No No es fácil Yo tuve mucha suerte Porque yo tuve Algunos Tengo Tuve un mecena Que me sostuvo Y me mantuvo Durante todos Mis años de prófugo Que no fue Barato Porque Dormí siempre En camas limpias Comí siempre Comida caliente Me duché todos los días Y andaba bien vestido Y eso gracias a un mecena Y no todos Van a tener al mecena Correcto Hoy en día Estás libre de polvo y paja Totalmente Todo saldado con la justicia Totalmente A la espera de que salga tu libro Así es Esperamos que sea todo un éxito Y lo vamos a promocionar Espero, muchas gracias El libro se llama Yo Narco Yo fui Yo fui Narco De Horacio Gamboa Así es Va a salir en marzo Si Dios quiere ¿Entendido? Así es ¿Cuántas páginas tenemos ahí? Yo creo que van a ser alrededor de 300 300 páginas Una experiencia ahí Que sin lugar a dudas No se pueden perder Horacio te vamos a pedir que te quedes Vamos a ir a una pausa musical Y comercial Y ya regresamos para que nos despidamos ¿Te parece? Con el mayor Nos vamos con Lucibel Cuando respiro en tu boca Se llama este tema Vamos con Lucibel Una pausa comercial Y ya regresamos con la despedida Con Horacio Gamboa Yo fui Narco Yo fui Narco Entre tus dedos Sabré que hay Tu querer Que sea cierto Que odio tus dedos Hay que ser en el cielo Me estiro y espero Que algo enrosque Ojalá que sea cierto Que odio tu espalda Hay que ser en el cielo Cuando respiro en tu boca Y penetra tu ojo En mi ojo Cuando respiro en tu boca Me escondes como sangre a la herida Me pongo de pie y perdonó Al daño que a mi oído Nuestro son Que sea cierto Y en el cielo Y� Cuando respiro en tu boca Cuando respiro en tu boca Cuando respiro en tu boca, cuando respiro en tu boca, Preparen para tu sol, tensión y caída, cuando respiro en tu boca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis Salud Animal ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del Caligus. Novartis Salud Animal es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis. Calidad Suiza para el salmón chileno. Calidad Suiza para el salmón y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. La industria de salmón y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. La industria de salmón y control de enfermedades para el salmón y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Hôtel Le Reve, por su excelente ubicación, te da la posibilidad de caminar por un barrio tranquilo, lleno de entretenciones y a pocos minutos del centro cívico de la ciudad. Ven y maravíllate de la elegancia y de nuestro excelente servicio y calidad. Te esperamos. Muy bien, estamos de regreso después de nuestra pausa comercial y nuestra pausa musical. También ahí teníamos a Lucy Pérez también, un grupo chileno. Horacio Gamboa, nuestro escritor, ahora escritor, antes narcotráfico, piloto comercial también. No me quiero despedir sin hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Tienes un tatuaje. Sí. Yo también tengo un tatuaje, pero sería feo sacarme la camisa en cámara. Así es que, pero veo un tatuaje visible, muy visible tuyo en el cuello. Sí. Mostramos la cámara y vamos a contar un poquito de qué significa. Ahí está el tatuaje. Ese no lo hicimos mientras estuvimos en la cárcel, no, nada. No, 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 no. ¿Venía de antes, de joven? No, después. ¿Qué significan los círculos? La verdad, la belleza y la bondad. Ah, perfecto. O el padre, el hijo y el espíritu. Eso simboliza... O el amor, la misericordia y el ministerio. Perfecto. Y muchas gracias Horacio. Gracias a ustedes, por favor. Muchísimo, contento de estar aquí en Puerto Barra. Muy fascinado. Yo viví muchos años aquí antes, me fui y ahora volví. Estoy muy contento y es muy rico estar aquí en el sur. Horacio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ojalá que nos recortemos en una próxima oportunidad. Yo estoy disponible cuando ustedes quieran. Lo invitamos porque me pareció que es una buena experiencia de guía y también es algo muy educativo para dejarle a aquellos que, jovencitos que a lo mejor piensan que la plata fácil con el narco es bueno, pero que después les cuesta casi gran parte de la vida. Podemos hablar después, cuando tú quieras, de las drogas sintéticas hoy día, de las drogas de diseño. Y vamos a hablar de mucho más. Cuando quieras. Hasta del chiste del pombo fica cuando lo pillen con 5 kilos y al final llegan con... 5 gramos. Eso es un tema tan pena. Cuando quieras, también lo podemos tomar. A mí me ocurrió también. Muchas gracias Horacio. De nada, gracias a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y ustedes, ojalá que les haya gustado esta entrevista, la pueden ver a través de nuestra señal, también a través de nuestro sitio web www.verdecerca.cl y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias por la sintonía. Hasta pronto. Chao. Chao.